No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, no me necesito a mi ser. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Padre nuestro Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana que nos has dado la bendición de poder llegar en este lugar de oración. Gracias Señor, gracias por darnos este día para poder decirte gracias por la vida. Gracias por todas las bendiciones que nos das y también por las dificultades que pasamos. Así aprendemos que debemos depender siempre de ti. Esta mañana Señor, preparamos alabanzas para ti y todo lo que hacemos Señor es para honrarte. Te pedimos tu bendición Señor en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a cantar un canto, dice por siempre Dios es fiel. Dar gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Porque bueno es sobre la creación, su amor es para siempre. Cantar y alabar. Cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanecer, por siempre, por siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia seguiremos para siempre. Cantar y alabar. Cantar y alabar. Cantar y alabar. Por siempre. 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 Gloria a Dios. Amén, amén. bueno es Dios no hay nada bueno en mí tu amor no se puede resistir eres luz, eres luz aún en la oscuridad eres fiel, eres fiel has borrado mi maldad eres paz, eres paz en medio del temor la verdad, la verdad cuando ando en confusión la razón, la razón en mi gozo está en Jesús Él venció, Él venció a la muerte en la cruz tú me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambió mi corazón nada se puede comparar reinas por la eternidad eres más, eres más de lo que puedo expresar eres Rey, eres Rey la creación proclamará aquí estás, aquí estás tu presencia es real eres Dios, eres Dios eres Dios, lo pasado te coja tú me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambió mi corazón nada se puede comparar 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 En la eternidad, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. 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 Luz descendió este mundo oscuro, abrió mis ojos a Él. Es tan hermoso que me hace adorarte, quiero estar siempre con Él. Estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, sólo tú eres digno y maravilloso para mí. Rey y Señor, cielo y tierra te exaltan, sólo por tu gran amor. Y de a tu creación viniste, pobre te hiciste por mí. Estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, sólo tú eres digno y maravilloso para mí. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, sólo tú eres digno y maravilloso para mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios. Tú eres amoroso, sólo tú eres digno y maravilloso para mí. Luz descendió a este mundo oscuro, abrió mis ojos a Él. Padre nuestro Señor, gracias te damos que nos tienes aquí y nos has permitido tu rostro, Señor. Gracias por permitirnos entregarte estas alabanzas. Gracias te damos también por tu palabra. Palabras tenemos para decir Señor, pero conoces nuestra mente y nuestro corazón. Esta mañana está aquí para honrarte. Gracias Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias hermanos. Qué bonito es adorar al Señor. Es una bendición, es un privilegio estar en esta mañana en la casa del Señor. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Porque Él ha sido digno y Él se ha glorificado en esta mañana, en este día. Es una bendición. A todos les saludamos en el nombre del Señor. Y también le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están presentes. También a los hermanos que están en su casa viéndonos por medio de internet. Le damos la bienvenida y les saludamos en el nombre de Jesús. Les enviamos bendiciones desde este lugar. El pastor Luis no está en la ciudad. Él está fuera de ciudad y me pidió que trajera el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Yo con mucho gozo, con buena voluntad lo hago. Porque sé que es necesario hablar de las cosas de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas. En el capítulo 12, si usted se prepara con su Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 12, en el verso 13 al verso 21. Vamos a estar hablando acerca de ofreciendo nuestro corazón y mente al Señor. Se nos ha estado hablando por los últimos cuatro sermones acerca de un mejor servicio, una mejor iglesia, nuestra esperanza en la palabra de Dios, una mejor identidad. Hoy vamos a hablar de un andar mejor con el Señor o como una mejor ofrenda a Dios o ofreciendo nuestros corazones, nuestras mentes al Señor. Quiero aclarar, yo no soy un ejecutivo, no soy un asesor financiero, pero sí soy un expositor de las Escrituras y de ellas quiero hablar en esta mañana y ser bíblico en lo que enseñamos. Así es de que mantenga su Biblia abierta y voy a citar algunos versos bíblicos después de lo que vamos a leer primero y entonces estaremos abordándolo con esta libertad. Ya tiene listo ahí en Lucas capítulo 12, en el verso 13 al 21. Vamos a leer todos estos dos versos para que usted tenga la idea, el relato que está aquí escrito y basado en esto vamos a estar refiriéndonos en esta mañana. Dice el Señor, dice, le dijo uno de la multitud, estoy leyendo capítulo 12 de Lucas verso 13 hasta el 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Masé le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, subraya la palabra avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué? ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, tesoro y no es rico para con Dios. Lea los siguientes dos versos. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis, es la palabra afanéis, por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Hasta ahí vamos a dejarlo. Si nota que este relato está hablando de dos hombres, dos hermanos insensatos, yo diría necios, yo diría afanosos. El uno quería su parte de la herencia y el otro no quería compartirla. Y a Jesús lo pusieron como árbitro, como un juez. Y Jesús les enseñó que no era él el que tenía que decidir, sino que tenían que ser ellos. Pero les enseñó que por la forma que estaban actuando, había un mal en su alma, había un mal en su corazón. Y por eso nuestro tema de hoy es ofreciendo nuestro corazón y mente al Señor. ¿Por qué? Para que no caigamos en esa situación, en esa fase donde estos hermanos están batallando, están peleando, están discutiendo. Tenemos que hablar siempre nosotros en nuestra vida de equilibrios. Y en Lucas, en el verso 15, dice Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y para el hombre es muy difícil soltar lo que ama. En el Nuevo Testamento, la palabra avaricia, o perdón, la palabra avaricia se usa en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la palabra en vez de avaricia se usa como lucro. Vamos a ver un poquito, a ver, ¿qué es la palabra avaricia? ¿Qué es avaricia? Es un apego desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es un apego desordenado a las riquezas. La avaricia. Avaro. Usted va siempre oye, y a veces hay expresiones, dice Oh, esa persona es muy avara, o ese hombre es ávaro. Es una persona que ama el dinero, que lo codicia todo el tiempo. Y no escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. También el Señor le dijo a los discípulos en el 22, 23, no os afanéis. La palabra afán, dice, es un trabajo excesivo, fatigoso y congojoso. Apurado, en apuro siempre, solicito. Ahí está, siempre, queriendo. Es un empeño, o es una pretensión. Siempre pretende, es un deseo desordenado. Es un anhelo, pero deprisa, lo quiere conseguir ya. Y es muy diligente en eso. Qué malo, ¿verdad? Se oye muy malo esto. La palabra lucro, que se usaba en el Antiguo Testamento, habla de ganancia. Es que lo hace con sentido deshonesto, y esto lo lleva a ser una persona oportunista, idólatra, ¿qué es idólatra? Es una persona que se ama a sí mismo, todo lo quiere para sí, y no comparte con nadie. Alimenta su ego, y entonces se torna en un hombre idólatra. Él es su propio ídolo, él es su propio Dios. ¿Cuántos idólatras hay aquí? Espero que no haya ningún ególatra. Pero este relato que estudiamos en Lucas 12, vemos esa posición de estos dos hermanos, peleando, discutiendo por la herencia. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba acerca de estas cosas, en cuanto al dinero, se hablaba siempre, y el Señor reprendía, y llamaba la atención a su pueblo de Israel, acerca del Dios Mamón. Y ese Dios, o esa actitud, eso lo ve en Lucas capítulo 16, verso 13, dice, no podéis servir a las riquezas, y al Dios de las riquezas, injustas. Es decir, lo que este, este Dios, a quien ellos servían, o a quien se les servía, le decían el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, pero riquezas injustas. Entonces, esta acción, de poder, querer, obtener, a como del lugar, las riquezas, que se personificaban, desde luego, entonces, lo hacían, en una forma, idólatra. Entonces, lo tomaban como un Dios, y por eso le llamaban, el Dios Mamón, al Dios del dinero, el Dios de las riquezas, injustas. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque raíz, de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron, de la fe, y fueron, trampas, o traspasados, de muchos males. La raíz, de todos los males, es, el amor, al dinero. No está diciendo, que el dinero, es, el malo. El dinero, de una forma u otra, nos hace falta a todos, y siempre nos ayuda, a salir de nuestros, compromisos. Pero dice, la dedicación, a eso solamente, el amor, el amar. Por eso el Señor, en el primer mandamiento, dice, amarás a tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, está relacionada, la mente y el alma, con todo tu corazón, el centro, de mí mismo, ahí donde está, correlacionado, el alma, y los pensamientos, del hombre. En el alma, usted sabe que radican, las emociones, y los sentimientos, pero por ahí, dentro del centro, de nosotros mismos, dentro del yo, está, y aparecen, estas cosas, que afectan, a nuestra vida, moral, aún a nuestra vida, sobre todo espiritual. ¿Por qué? La raíz de todos los males, es el amor al dinero, el entregarse solamente, a esas cosas, es un afán, cotidiano. Mateo 26, perdón, 16, 26, Jesús dijo, ¿por qué? ¿Qué aprovecha al hombre, si ganara todo el mundo, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa, dará el hombre, por su alma? ¿Qué aprovechará el hombre, si ganara todo el mundo, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa, dará el hombre, por su alma? Si las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas solamente, de esta vida, lo tienen atado, lo tienen cegado, lo tienen, entregado solamente, ¿qué? Entonces, lo que está pasando, es que solo se reduce, a esta vida, pero no a la vida eterna, el Señor en su palabra, dice que está establecido, que los hombres, mueran una sola vez, y después el juicio, ¿por qué? Porque en ese juicio, es donde tenemos, que aparecer, toda la creación, de Dios, a aparecer, para dar cuentas, de lo que hicimos, mientras estuvimos, en este cuerpo, de alguna manera, nosotros, vamos a aparecer, delante de ese, juicio, más sin embargo, el Señor, en Lucas 12, 31, dice, más buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, os serán añadidas, entonces, esta, dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y es, y demás, y las cosas, serán añadidas, entonces, hay un principio, esta prosperidad, que el Señor, está dando, es muy equilibrada, es decir, que así, como somos, prosperados, en lo espiritual, primero, y luego, vamos a ser, prosperados, en lo material, eso vendrá, automáticamente, así como dice, y estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, entonces, hay que creer, primeramente, para que las señales, sucedan, ese es el orden de Dios, entonces, dice, busca el reino de Dios, primero, y su justicia, y entonces, todas las cosas, vendrán por añadidura, ese es el orden, de Dios, hoy, el mundo, está cargado, totalmente, bueno, y hemos visto, y aún, en nuestros medios, de enfermedades, de todo tipo, y usted sabe, que la ciencia, en estudios científicos, han hecho, dice que, las enfermedades, son, casi, yo diría, no sé, el 90%, por dejar una ventanita, de salida, con un 10%, que son, psicosomáticas, eso, ese, ese tipo, o esa, forma de, de expresión, o que ellos, identifican, que son, enfermedades, psicosomáticas, está hablando, enfermedades del alma, que se generan, en el alma, se gestan, en el alma, y después, repercuten, en nuestro exterior, en nuestro cuerpo, y entonces, nuestros órganos vitales, nuestro cuerpo, sale afectado, y entonces, salen, pues, las enfermedades, que tenemos que ir corriendo, al doctor, a que nos ayuden, verdad, pero, pero tienen un origen, a nivel almático, psicosomático, Hebreos 3, 5, dice, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos, con lo que tenéis, ahora, porque, Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, podemos hablar, de leyes morales, leyes civiles, leyes de higiene, la ley de la conciencia, la ley de Dios, la ley del espíritu, podemos hablar, de tantas cosas, pero veamos, a la ley, de la reciprocidad, y la ley, de la siembra, siempre, cuando no tenemos, en el, sermón que estamos hablando, vamos a ver, algunos principios, del dar, veamos, la ley, de la reciprocidad, 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 es correspondencia, mutua, de una persona, o cosa, con otra, es corresponder, es no solamente, como decimos, vulgarmente, ser asadón, conoces herramienta, para el cultivo, o los cultivos, el asadón, solo, tiene forma de, atraer, de jalar, nunca de, dar, y la ley, de la reciprocidad, corresponde, a una ayuda, mutua, el ayudarse, el verse, el uno con el otro, viendo la necesidad, del uno con el otro, este tema, hermanos, es tan extenso, pero, que solamente, ojalá, pueda tener la oportunidad, después de, de abundarlo, o hacerlo, más, para explicar, pero es demasiado, abarca mucho, porque, empezando por la necesidad, no solamente propia, en nuestros ambientes, en nuestras vidas triviales, pero, hablando del, la comunión, en nuestra iglesia, en donde nos reunimos, donde nosotros, estamos dispuestos, siempre prestos, para, ver las necesidades, de los unos, por los otros, pero, la ley, de la reciprocidad, corresponde, a que, nos ayudemos, los unos, a los otros, los otros, en Hechos, capítulo 20, verso 35, dice, en todo, os he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar, a los necesitados, y recordar, a las, las palabras del Señor, que dijo, más bien aventurado, es dar, que recibir, este es el principio, y el secreto, de poder recibir, cuál, más bien aventurado, es mejor que, dar, que recibir, y eso, a veces, cuesta mucho, estamos viviendo, una temporada, ya, que se acerca, muy pronto, el mes próximo, yo no soy, muy partidario, de esas cosas, pero, es el intercambio, de regalos, cada año, hacen esas celebraciones, y se van por ese espíritu, que le llaman navideño, yo creo que viene, de otra forma, no es el verdadero espíritu, navideño, que debemos de celebrar, los hijos de Dios, pero, pero, ese intercambio, abusivo, ese intercambio, que a veces, cuando llegan, los regalos, de aquella persona, a la persona, que lo recibe, no le gustan, dice, si yo le regalé, algo más caro, y porque me dan, algo baratero, algo barato, si, o no, ese no me gusta, ese no es para mí, y ahí si entran, todas esas, esas disensiones, esas cosas, que, que, que no conforman, el corazón, y el deseo, de las personas, pero, que dice, que nosotros, estemos dispuestos, a dar, mejor que recibir, y no en este espíritu, que estoy hablando, sino que, siempre, en nuestras vidas, el señor dice, que nosotros, fuimos alcanzados, por gracia, fuimos alcanzados, por el amor, de Dios, no hicimos, nada, para nosotros, agradar a Dios, no tuvimos, que sacrificar, nada, para que Dios, nos salvara, por gracia, soy salvo, dice, pero después, que fuimos salvados, dice, que nos salvaron, para hacer, obras, en Dios, no para conseguir, cosas, ni para conseguir, salvación, pero para hacer, las obras de Dios, por eso Jesús, viene y para, a este personaje, en el relato, que estamos leyendo, le dice, estás totalmente, equivocado, probablemente, tengas derechos, de pedir, tu herencia, y tu hermano mayor, no la quiere compartir, si el testamento, lo indica, no supuestamente, pero Jesús, no se puso, a estar de repartidor, a estar de juez, de poder ser un árbitro, y estar ahí, sino que, el dio la palabra, correcta, para que el hombre, o los hombres, podían ser liberados, y no pensar de esa manera, la ley de la siembra, dije que iba a hablar, de la ley de la reciprocidad, y la ley de la siembra, en segundo de Corintios, nueve seis, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, escasamente, oiga, el que siembra escasamente, también segará, escasamente, el que siembra generosamente, generosamente, también segará, esa es la ley de la siembra, siembra mucho, cosecha mucho, siembra poco, cosecha poco, ¿cuánto da? ¿da mucho? ¿damos mucho? ¿o damos poco? pues, como venimos bien acostumbrados, ¿verdad? cuando venimos a la iglesia, arrojamos el dólar, o a veces ya ni el dólar, la limosna, ¿va? eso duele, hermano, a veces, pero, pero usted sabe que, estamos tan acostumbrados, a, a esa, a ese sistema, de que, como que si, Dios estuviera extendiendo la mano, y dice, dame de comer, una limosnita, por favor, así dicen en estos países, ya le damos lo que quedó, el cambio que quedó, no le damos el billete, a la persona, y cuando, iba usted a, a la iglesia grandota, porque no quiero ofenderle, sacaba ahí el peso, la monedita, nada más, y cuando se trata, y cuando se habla de necesidades, en nuestra iglesia, cuando se habla de proyectos, se habla de ministerios, se habla de misioneros, se habla de, esto y el otro hermano, el magisterio, lo que es de la iglesia, a veces no queremos aportar, ni siquiera queremos aportarnos nosotros, para ayudar, para trabajar, para servir, mucho menos soltar, nos aparecemos a la iglesia, de codintios, ¿va? de codintios, pero la iglesia de codintios, tenía también algo bueno, pero la siembra, habla, de un producir, habla de, algo que, cuando usted siembra mucho, automáticamente, va a recoger mucho, eso es innegable, eso es inconcebible, para muchos, pero esa es la realidad, porque esa es la ley, de la siembra, dije que, podemos hablar de muchas leyes, pero en este caso, la ley de la siembra, es así, está diseñada, y eso no, no solamente funciona, en el pueblo cristiano, pero funciona, en el mundo entero, en la creación de Dios, porque Dios estableció leyes, para, la humanidad, voy a avanzar, porque el tiempo, yo sé que, se va rápido, en Ecclesiastes, capítulo 11, verso 1, dice, echa tu pan, sobre las aguas, porque después, de muchos días, lo hallarás, echa tu pan, sobre las aguas, porque después, de muchos días, la hallarás, entonces, tenemos que, dar, y tal vez, no lo vamos a recibir, inmediatamente, pero, el agua, lo va a llevar, y lo va a germinar, lo va a trabajar, y lo va a hacer surgir, y en el momento oportuno, en el momento de necesidad, en el momento, cuando más, no esperábamos, que viniera, va a venir, eso es un acto, de obediencia, y fe, a Dios, pero, usted sabe, como siempre, lo hemos enseñado, acerca de la famosa, regla de oro, la famosa, regla de oro, en Lucas 6, 31, dice, no hagas, lo que los hombres, no quieres que hagan contigo, diente por diente, la ley del talión, la ley del talión, es ojo por ojo, diente por diente, pero, el Señor dice, no hagas, lo que los hombres, no quieres que hagan, contigo, la regla de oro, en el capítulo 6, de Lucas, verso 38, dice, dad, oiga, esta palabra dad, está en un, sentido, de orden, de un sentido, imperativo, y se, dice, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remesida, y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, con que medís, os volverán a medir, la regla de oro, dice, medida buena, es, quiere decir, es, da, con la medida, que es legal, legítima, honesta, apretada, dice, abundante, y arduamente, remesida, está remitiendo, está enviando, es una forma, sacudida, como cuando usted va, y sacude un mango, un árbol de mango, y tiene muchos mangos, no puede alpinarlo, no puede subirse, y todo lo que hace, es sacudir, y que caen a los mangos, sacudido, viene, va, cae, y rebosando, habla de llenura, habla de que, se, sobrepasa, se desborda, y eso nos refiere, a la lluvia tardía, y la lluvia temprana, o la lluvia temprana, y la lluvia tardía, eso lo ven de Tuberonomio, capítulo 11, verso 14, Deuteronomio 11, verso 14, dice, yo daré la lluvia, de vuestra tierra, a su tiempo, la temprana, y la tardía, y recogerás, tu grano, tu vino, y tu aceite, cuando habla de grano, está hablando del pan, cuando habla del vino, habla del gozo, y cuando habla del aceite, habla de unción, pero el pan, de grano, estamos hablando, de la palabra, es decirlo, yo daré, a tu tierra, a esta tierra, a su tiempo, la lluvia temprana, y la lluvia tardía, y recogerás, tu grano, la palabra, y recogerás, también, el cultivo, de las uvas, que traen, el vino, que te pifica, el gozo, y tu aceite, que es, la unción, entonces usted puede ver, una persona, llena de la palabra, de Dios, con gozo, y con unción, estamos completos, en el amado, pero si nosotros, no tenemos esto, y esto son, son, son alimentos, de primera necesidad, fíjese, en la parte humana, en la parte material, pero en la parte espiritual, es de, mejor, y más que emergente, primera necesidad, porque necesitamos, la palabra de Dios, necesitamos, el gozo de Dios, y necesitamos, la unción, de Dios, Santiago 5, 7, dice, por tanto hermanos, tener paciencia, hasta la venida, del Señor, hay un espacio, hay un tiempo, hay una trayectoria, pero tengan paciencia, hasta que el Señor, venga, mirar como, el labrador, espera el precioso, fruto de la tierra, aguardando, con paciencia, hasta que recibe, la lluvia temprana, y la tardía, voy a concluir, con esto, y usted sabe, que las conclusiones, que yo hago, son muy largas, así que, si tiene prisas, denme unos minutitos, por favor, más, en segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7, le voy a dar tiempo, para que, lo pueda ver, si lo está, viendo por su Biblia, o por, su, el, device, su electrónico, teléfono, o su tableta, dice, segunda de Corintios, 9, 7, cada uno, de conforme propuso, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ama al dador alegre, pero hay un verso, que yo encontré acá, a ver si lo puedo ver, cada uno, de conforme propuso, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ha maldado la alegre, aquí ya se está refiriendo, el apóstol Pablo, está hablando, acerca de los hermanos, acerca de la iglesia, del Señor, acerca de los congregantes, acerca de nosotros, y él, enseña, que cada uno, proponga, conforme propuso, en su corazón, usted sabe la polémica, que hay ahorita, y si usted abre el YouTube, y eso, no le, no le, no le, no le, invito que lo haga, abrir esas, esas, comentarios, que tienen, enseñanzas, que tienen, en el YouTube, acerca de que, el diezmo, no está vigente, que el diezmo, no existe, que eso fue para un pueblo, específico, antiguo, que se llama Israel, hoy en día, el diezmo no está vigente, esto, lo otro, y hay tantos comentarios, y tantas cosas, totalmente absurdas, y fuera del contexto, o del, del, de la, bíblicos, si, y están fuera de contexto, esas, esas informaciones, y totalmente, un, es muy claro, y muy entendible, el, el saber que, que el diezmo, está vigente, en la iglesia, las ofrendas, están vigentes, en las iglesias, y si fuera, mucho, por decir, o poco, por decir, hermanos, usted sabe, que cuando Israel, ofrendaba, o cuando Israel, diezmaba, usted sabe, que ellos daban, su diezmo, del cultivo, de cada, fin de año, cuando ellos cultivaban, sus, sus, sus granos, no, entonces, pero, los llevaban, al alfolí, los traían, al altar, a la casa de Dios, y de ahí, eran distribuidos, para los ministerios, dentro del magisterio, que ellos hacían, pero, su aportación, de ellos, no era solamente, el 10 por ciento, de su grano, usted sabe, que Israel celebraba, fiestas, y las grandes fiestas, o las grandes celebraciones, de Dios, hermano, necesitaban, de apoyo económico, del pueblo judío, del pueblo de Dios, y su, y en esas, eran tres fiestas, las más grandes, que celebraban, durante todo el año, pero había más, pero las tres más grandes, fiestas, eran las que ellos, tenían que aportar, más todavía, y se calcula, bíblicamente, que, que esta, esta cantidad, que ellos aportaban, era dentro de un 29 por ciento, hasta un 32 por ciento, hermano, de lo que ellos, tenían, y aportaban para, para este, para estas cosas, en Dios, es decir, no era un 10 por ciento, solamente, sino que está calculado, entre un 29, hasta un 32 por ciento, de lo que ellos, obtenían, y daban para Dios, nosotros a veces, nos limitamos, solamente, al solo 10 por ciento, cuando se toca, o cuando se habla, de dar nuestros diezmos, el Señor dice, traer vuestros diezmos, y vuestras ofrendas, a la casa de Dios, en Malaquías 4, lo ve ahí, pero, ministrar, sobre las ofrendas, sobre los diezmos, equivale, hermano, a mucha polémica, a muchas personas, porque, la ideología, o el concepto, que se tiene, de la gente, es que dice, bueno, para que el pastor, ande en carro, del año, y yo ande en mi, pobrecito carro, o para que el pastor, ande paseando, y yo mitigándome, o para que el pastor, tenga una mejor, una buena casa, y yo aquí, batallando, con la mía, esos conceptos, erróneos, totalmente, que se tienen, a veces, hay personas, que ha llegado yo, a mi trayectoria, en tantos años, en el evangelio, hermano, he visto tantas cosas, donde a veces dice, mira, y ven manejando el pastor, en su carrito, más o menos ahí, y gracias a Dios, que Dios, lo ha bendecido, al hombre de Dios, la señora dice, mira, ahí van mis diezmos, mira, ahí van mis ofrendas, a gente, que puede, expresarse así, pero, esas personas, que lo hacen así, lo dan así, con ese corazón, usted cree, que puedan ellos, recibir bendición, usted se cree, que ellos, puedan recibir recompensa, usted cree, que ellos, están sembrando, correctamente, no me quiero meter, en mucho de esto, hermano, porque yo sé, que a veces, se trae conflictos, pero, pero, hay personas, que también, lo hacen intencionalmente, yo doy, porque yo sé, que Dios me va a dar, entonces, van a una posición, de trueque, tú me das, yo te doy, le doy a Dios, él me da, entonces, vamos con la intención, decir, señor, yo voy a dar, mis diezmos, porque yo sé, que tú me vas a multiplicar, al mil por uno, y hay personas, que diezman, y diezman, y son fieles, en los diezmos, y no les viene nada, y dice, será que Dios, no es fiel, porque Dios promete, y él enseña, la ley, la reciprocidad, pero es que, no se hace, con el corazón recto, y cuando no se hace, con el corazón recto, entonces, es donde, no se ven, los beneficios, que queremos obtener, estos muchachos, estos hombres, estos dos hermanos, no tenían un corazón recto, y el señor, les está enseñando, por medio, de lo que estamos, hemos leído, cómo es que debe, de comportarse, el hombre, segundo de Corintios, ocho, tres, y cuatro, dice, pues doy testimonio, de que con agrado, han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más, allá de sus fuerzas, lo tiene ahí, segundo de Corintios, ocho, tres, y cuatro, pues doy testimonio, de que con agrado, han dado, conforme a sus fuerzas, y más allá, de sus fuerzas, es decir, te has esforzado, para dar, has dado, y aún te has esforzado, para dar, porque has visto, la necesidad, de tu hermano, pero el texto, anterior, que leímos, no lo hagas, por necesidad, solamente, pero que lo hagas, con un corazón, alegre, porque, porque dice, Dios bendice, al que da, con alegría, entonces, el secreto, es, quedemos con alegría, no importando, si nos dan, o no nos dan, de regreso, si somos recompensados, porque entonces, entramos en el juego, del trueque, intercambios, y eso, no funciona, Dios no aprueba eso, Dios no respalda eso, yo he tenido compañeros, en el camino hermano, y gracias, que no están aquí, porque yo sé, que no están aquí, están en la luna, no se preocupen, están de otro planeta, pero, hermano, yo tengo, tengo amigos, conozco a gente hermano, que ganan, triple, que yo gano, mi trabajo, y viene, con los billetes, pardos, ahí los paquetes, de billetes, traen y dice, wow, y uno cuando los ve, y como dicen afuera, no sé si allá, pero en México, dicen así, y cuando lo paras de pies, no le cae, ni un cinco, de la bolsa del pantalón, aparentemente, se ve, pero nunca tiene nada, se esfuma todo, se les desaparece todo, nunca, o sea, no les luce, no les abunda, y eso hablando, la parte material hermano, pero la parte espiritual, es la más importante, es la más alta, porque el Señor, no te está prometiendo, no está jugando al treque, contigo, ni conmigo, el Señor le dice, yo te voy a, a sanar, tu tierra, yo te voy a bendecir, tu familia, yo voy a estar, con ellos, y ahí, ahí vienen, muchos, muchos, muchos efectos, que son de parte de Dios, que nos ayudan a nosotros, para seguir adelante, en nuestro caminar, en el verso 4, de segunda de Corintios, dice, pidiéndonos, con muchos, ruegos, que les, consideramos, el privilegio, de practicar, este servicio, para los santos, entonces, dice, los hermanos, nos están pidiendo, de favor, que por favor, valga la redundancia, nos permitan, que podamos, nosotros, ayudarlos, por favor, permítanos, un corazón, un corazón, más que predispuesto, un corazón, más que alegre, por favor, permítanos, que podamos, ayudar, a los hermanos, a los santos, porque sabemos, que el ofrendar, el dar, el ayudar, las recompensas, son grandes, en los cielos, por eso, por eso, el Señor, le dijo, al pueblo de Israel, el Malaquías, dice, pruébame, pruébame, y verás, si no, abriré, las ventanas, de los cielos, y vendrá, la bendición, hasta que, sobreabunde, que maravilloso, hermano, es, poder entender, los principios, de Dios, el poder entender, el orden, de Dios, cuando se procede, en el orden, de Dios, cuando se camina, en el orden, de Dios, hermanos, definitivamente, Dios, siempre va a respaldar, siempre, Dios, nos va a respaldar, siempre, Dios, va a estar ahí, pero se necesita, caminar, en ese orden, cuál es el principio, de recibir, dar, pero, dar con corazón, alegre, dar con un corazón, sincero, con un corazón, que siempre, está dispuesto, yo, yo en esta mañana, hermano, les invito, a que recapacitemos, en lo poco, que podemos entregarles, de la palabra, clínate su rostro, yo voy a terminar, esta mañana, dije que el Espíritu Santo, Dios, Dios, le hable, haga un recuento, de su vida, yo lo estoy haciendo, ya lo hice, desde que estuve haciendo, este, sermón, hermanos, y le he pedido, misericordia al Señor, que me ayude, a ser liberado, de todas estas cosas, porque necesito, ser liberado, necesito entender, nuestro pastor Luis, nos ha enseñado, nos ha dicho, que a veces, no estamos dando, no estamos ofrendando, no estamos diezmando, porque, porque, no tenemos la confianza, porque confiamos más en nosotros, en nuestros propios argumentos, en nuestras propias, formas, de pensar, pero el Señor nos está llamando, a que entreguemos, nuestro corazón, que entreguemos, nuestra mente, al Señor, que nuestra mente, se pueda, ubicar, está correlacionado, el corazón, y la mente, como que están unidos, pero, usted sabe que cuando, cuando, hacemos algo, primero, se genera, o se gesta, en un pensamiento, y esos pensamientos, están en la mente, y luego, nosotros, los llevamos a cabo, necesitamos, entender, que nuestros pensamientos, que se generan, antes de hacer algo, antes de hacer decisiones, y llevarlas, a cabo, es ahí, donde tenemos, que tener sabiduría, para que las repercusiones, no sean, adversas, porque siempre, se genera, en un pensamiento, primero, y después, se lleva, a cabo, lo materializamos, y eso, puede traer, consecuencias, negativas, o consecuencias, positivas, dependiendo, porque, no le entregamos, nuestro corazón, al Señor, en esta mañana, y le decimos, Señor, yo traigo, mi corazón, ante ti, te ofrezco, mi corazón, te ofrezco, mi mente, te ofrezco, mi alma, así como, tú lo pides, amarás, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el segundo, mandamiento, dice, es semejante, al primero, a tu prójimo, como a ti mismo, que importante, hermano, lo que el Señor, quiere, un mejor servicio, se nos ha enseñado, una mejor iglesia, se nos ha enseñado, como ser una mejor iglesia, como tener esperanza, en la palabra de Dios, como tener una, mejor identidad, no lo podríamos lograr, hermano, si nosotros, no ofrecemos, nuestro corazón, y mente al Señor, porque no levanta, su mano derecha, en una acción de fe, diciéndole al Señor, aquí estoy Señor, delante de ti, por favor Señor, atiéndeme, Señor, ofrezco mi corazón, tal vez, mi corazón, está entenavecido, está, duro, mi corazón, no es, honesto, no es sincero, en mis asuntos, en mis negocios, en todo lo que, me rodea, mi corazón, no es limpio Señor, pero yo lo traigo, ante ti Dios, y lo ofrezco, para que tú, me ubiques, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, toma mi mente, tal vez mi mente, tal vez su mente, hermanos, hay pensamientos, malos, pensamientos, pensamientos desordenados, porque no se la entregas, al Señor, y le dices Señor, aquí está mi mente, aquí está, todo mi ser, tómalo Señor, en esta mañana, quiero ser diferente, quiero cambiar, a veces estás luchando, mucho por cambiar, yo no, quiero ser así Señor, pero, no puedo dices, pero Señor, te enseñan, esta mañana, por medio de su palabra, cómo hacerlo, gracias Señor, te doy, gracias Señor, te doy, Padre, en esta mañana, yo oro Señor, por tu pueblo, y te pido Dios, que te glorifiques, de una manera especial, he entregado tu palabra Señor, en lo poco que podemos hacerlo, que esta palabra, no torne vacía Señor, y caiga tierra, sino que pueda producir, al 30, al 60, y al 100 por uno Señor, bendice nuestra tierra, bendice a cada corazón, a cada mente, a cada vida presente, en esta mañana, a cada uno de los presentes Señor, a mis hermanos, que están en su casa, en su hogar Señor, que ellos puedan recibir, la administración, de tu Espíritu Santo, que ellos puedan recibir, recibir, esa unción, ese gozo, en el nombre de Jesús, a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración Señor, gracias por esta mañana, gracias Señor, reciba hermano, reciba hermano, la bendición del Señor. Hola, esperemos que se encuentren bien, disfrutando del clima, bien fresco de noviembre, solo estoy aquí, para avisarles, que el 22 de noviembre, tendremos bautizos, y presentaciones de bebé, si están listos ustedes, para tomar la decisión, de hacer una profesión, pública de fe, y bautizarse, o si están listos, para dedicarse, a criar, a su hijo, en la palabra del Señor, pónganse en contacto, con uno de los pastores, o envíe un correo electrónico, al Pastor Brian, y aquí debería de estar, su correo electrónico, también, en el siguiente video, sería, sobre Angel Tree, porque también se acerca, el programa, este, o también pueden ver, el video, en nuestra página de Facebook, y por último, le pedimos, que se mantengan, en comunicación, por mensaje, de texto, o una llamada telefónica, o también, comuníquense, con un anciano, o un pastor, quizás tengan, una necesidad, en donde ustedes, puedan ayudar, que Dios los bendiga, y los proteja, hola familia, de New Life, como están, como ya pueden ver, aquí detrás de mí, está el árbol de navidad, para Angel Tree, porque ya se acerca, la temporada, este, como siempre, cada año, vamos a tener, el árbol tradicional, pero algunas cosas, van a ser diferentes, este año, este año, tendremos, el angelito, como siempre, y una, página virtual, para los angelitos, si están aquí, en la iglesia, por favor, no, no toquen, los angelitos, aquí tenemos, un equipo, preparados, con guantes, para que ustedes, adivinar, cuál, o buscar, entre los angelitos, y ya cuando se decida, este es el angelito, que yo quiero, entonces, lo trae acá a la mesa, y yo voy a poner, su información, en el sistema, entonces, ahí está, el papelito, y también, virtual, tenemos un árbol, con los mismos, niños, los mismos regalos, así que, asegúrense, de que chequen conmigo, para que pueda, poner su información, aquí, pueden ir en casa, también, si están, si están mirando, el servicio en casa, pueden ir a, padlet.com, y, aquí está, mi, mi correo electrónico, mi número de teléfono, este, aquí van a poner, el link, para que puedan verlo, en casa, si quieren, participar, y también, me pueden mandar, un mensaje, por correo electrónico, o, por texto, y, sería, el que, el que llegue primero, se lo doy, entonces, le voy a dar, un, con, un mensaje, de confirmación, que si agarró el ángel, o, que no le tocó, y, tiene que buscar otro, de todos modos, muchas gracias, por estar interesado, en el programa, por querer participar, este, aunque no se va a hacer fiesta, todavía, estamos haciendo, lo más que podemos, para, llevarle la navidad, a esos niños, que, que necesitan, una palabra de alimento, así que, bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden, preguntar a mí, o a cualquier del equipo, de Angel Tree, ahí está, mi número de teléfono, y mi correo electrónico, muchas gracias, gracias, por unirse, a nosotros, en línea, esperamos, que usted, fue bendecido, con nuestro tiempo, juntos, en tiempos, como estos, la vida está llena, de incertidumbre, y malas noticias, pero, tenemos las buenas noticias, Jesús murió, por nuestros pecados, en la cruz, tenemos perdón, tenemos vida, después de la muerte, y todas las malas noticias, no pueden cambiar, las buenas noticias, manténgase conectado, con nosotros, en nuestro sitio web, en Facebook, o en Instagram, y por favor, considere ser, un socio financiero, para apoyar, este ministerio, de la iglesia, comunitaria, Nueva Vida, mantente bien, y únete a nosotros, en la próxima semana, adiós. Gracias.